hola cómo estás bienvenida a mi canal quiero comenzar diciéndote que tener 40 años no es lo más malo del mundo al contrario muchas personas empiezan a esa edad a sentirse plena a esa edad seguramente ya son personas profesionistas con alguna carrera algún trabajo estable alguna familia entonces el vestir tiene que ir de acuerdo a tus necesidades por eso en esta ocasión te presento algunas ideas para vestir a esa cierta edad de 40 años alrededor son ideas juveniles muy modernas espero que te gusten y que puedan ayudar a vestirte bien coméntame y déjame tus likes déjame tu apoyo para seguir haciendo este tipo de vídeos que seguramente te encantarán y 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